Él es mi amiga y no te ocultó, no te importó Él es amiga mía, lo mejor Fuesca a buscarla para amarla de amor Besos de ceniza, la alma quebradiza Cuántos de indocente, corazón que miente Como los amigos de los risas Besos de ceniza, la alma quebradiza Besos de ceniza, la alma quebradiza Besos de ceniza, besos de ceniza Besos de ceniza, besos de ceniza Te gusta a mí, por unos y por otros Si pasas de mí, olvidas de mí Te lajar más bien, con todos menos conmigo Besos de ceniza, los verdes me ofertan Así los miro yo, me gritan que no Y andas por ahí, con todos menos conmigo Te gusta reír delante de mí Y sigues el mundo perderte Sirena perderte, y pierdes el control Con todos menos conmigo Me he llegado a pensar Me he llegado a pensar Me he llegado a pensar Más de una vez Más de una vez Que burlarte de mí Te pudo hacer placer Y buscas el amor Con todos menos conmigo Pero yo sé Pero yo sé Que dentro de ti Esa clase de amor No echa raíz Y te sale mal Con todos menos conmigo No veía a buscar más Ni por el rato No te pongas así Que durar no te va Vuelve en tu soledad Con todos menos conmigo Te gusta reír delante de mí Y sigues el mundo perderte Sirena perderte, y buscas el amor Con todos menos conmigo Te gusta reír delante de mí